Las visitas colegiadas fueron puntos altos durante el curso lectivo del 2016. Los frutos se reflejaron en excelencia académica en varios centros educativos. Por ejemplo, los colegios nocturnos brillaron en el año que termina. Pero desde ya se piensa en el 2017. Las visitas colegiadas van a continuar y ya tienen instituciones escogidas para aplicar estos sistemas. Las direcciones regionales debemos hacer visitas colegiadas a centros educativos. No se exige la ley mínimo 20 visitas colegiadas. Nosotros seleccionamos, este año habíamos seleccionado, el año pasado, no, este año, 13 instituciones educativas. Y les dimos seguimiento a través de los asesores regionales, etc. Esta vez, para el próximo año, escogimos 7 instituciones, entre ellas colegios y escuelas, porque necesitamos también cubrir la parte de primaria. Y aparte de eso, hemos reorientado estratégicamente las visitas de los asesores regionales o específicos a algunos centros educativos que requieren algún apoyo. Y que necesitamos, por supuesto, darle atención por parte de la Dirección Regional Educativa Pérez de León en el campo pedagógico, en el campo administrativo principalmente. Dicen que los números hablan por sí solos o que reflejan una función. En este caso, aplica perfectamente, porque el modo nocturno de educación en la Dirección Regional de nuestra zona dejaron datos muy importantes y que dejaron al mismo tiempo satisfacción durante el año 2016. La Dirección Regional Educativa, desde hace algunos años, le ha dado apoyo por parte de asesoría pedagógica a los centros educativos nocturnos. Este año también, aunque no se ha ventilado, obtuvimos un bachiller de honor en el Marco Tulio Salazar Pedro Pérez Celedón. Entonces, es un estudiante que obtuvo notas superiores a 90 en todas las asignaturas. Es una modalidad de tres días por semana, 35 minutos la elección y con dificultades porque no tienen transporte y vienen de lugares aledaños acá al casco urbano. Entonces, quiere decir que todo el esfuerzo de la Dirección Regional en visitas colegiadas está dando frutos. También otro aspecto que destaca en este año fue el servicio de comedor, muy importante. Grandes esfuerzos que al final dieron excelentes frutos en este tipo de educación. Visitamos al centro educativo mínimo tres veces en cada asignatura y le brindamos el apoyo que los profesores requieran y el apoyo que los estudiantes requieran. Dimos el servicio de, en casi todas las modalidades nocturnas, el servicio de comedor, que eso es sumamente importante y también transporte estudiantil, como bien lo dijo la estudiante Ruth Valverde. Valverde. Todos esos esfuerzos, beca de transporte, beca de alimentación y el apoyo de asesoría pedagógica y los supervisores del centro educativo y este servidor han dado los frutos que tenemos en las modalidades nocturnas. Especialmente este año lo hemos reflejado en las pruebas también. Vale la pena en este cierre de año destacar la educación generaliña. ¡Gracias!